Nuestro Parque Lineal del Río Jumbo y la recuperación de este ya es una realidad. El proyecto Parque Lineal Río Jumbo hoy es una realidad. Estamos haciendo actividades con el propósito de que la gente se apropie, las personas se apropien de este espacio, este espacio efectivo para la comunidad, espacio público que estamos recuperando. Hoy estamos con un desfile de modas con emprendedoras locales. Quiero invitarlos a todos al parque, que es un sitio espectacular. Estamos en este momento en un evento de moda, pasarela. Está espectacular. Gracias a la Casa de la Mujer Empoderada, a la alcaldía de Jumbo que nos ha apoyado, a todas las emprendedoras y a todos los emprendedores. Estoy muy feliz por esta oportunidad. No sé cómo agradecerlo. No me cabe la alegría que siento de pertenecer en esa red de mujeres. Gracias. Que Dios los bendiga por esa oportunidad. Hoy como yumbeña me siento altamente orgullosa de poder contar con este espacio. Espacio que no será utilizado solamente por la comunidad yumbeña, sino también por todos los turistas que vengan a acercarse a este hermoso municipio. Quiero agradecerle especialmente al Instituto Municipal de Vivienda, INBI-Jumbo, al INBETI, al Programa de Mujer Empoderada por parte de Bienestar Social y Participación, y a todos los emprendedores que hoy hacen presencia con todos sus emprendimientos. que van a mostrar sus productos como una actividad adicional para la dinámica comercial y para el buen uso de nuestro espacio público, porque creemos en yumbo con más espacio para la gente. Quiero invitar a toda la comunidad del municipio de Yugo a que se adueñe de este espacio, a que se apropie y lo respete. Vamos a cuidarlo porque este va a ser nuestro punto de encuentro en el municipio de Yugo.